Es una campaña antisárnica acá en el barrio San José, donde hemos podido observar que hay muchísima cantidad de perros con sarnas. Vamos a montar acá un mes porque el tratamiento consiste en un inyectable que se hace semanalmente y mínimamente cuatro semanas. Por eso vamos a estar todo el mes, para poder salir a flote con esta campaña antisárnica, porque como te digo, el barrio es demasiado observado esta enfermedad en los perritos. Hoy y mañana estamos acá, el jueves y viernes, porque el viernes es feriado, el jueves y viernes vamos a estar en la bloquera. Acá en el barrio San José, en la bloquera que está cerca de la cancha de púbola. Ahí así que bueno, vamos intentando a los vecinos que se acerquen, porque este medicamento, esta campaña la estamos haciendo gratis, así que por favor que se acerquen con la mascota.